Este joven ha tenido dificultad con una persona que vende droga en Polo Nuevo. Anterior, hace seis meses, él tuvo un problema con ellos, que se oponía a que ellos vendieran droga en Polo Nuevo, que les vendieran droga a los niños y les vendieran droga a esos cursos. Ellos tuvieron un afrontamiento, se fueron a los tiros, y luego vino aquí él, resolvió el problema, y ahora agarran uno de ellos otra vez, preso. Y andan buscándolo a él, ellos mismos, el mismo grupo. Fue, puso una querella en contra de él, para que lo agarran preso, o lo mataran. Entonces, como Pereira, y la abuela y la mamá hablaron con las autoridades, por eso yo lo he traído para que lo investiguen, para que lo investiguen, y si no tiene nada que ver con los hechos que le imputan, sea por tu libertad y lo suelten. Porque él no ha hecho nada en lo que se está oponiendo a que vendan droga frente a su mamá, Polo Nuevo. Y por eso lo quieren matar. Se lo estoy entregando bueno y sano a mi amigo aquí en general, que es un hombre responsable, un hombre serio y honesto. Por eso realmente está aquí en esta posición, para corregir las cosas malas que se hagan en Santiago. Buenos días, la Policía Nacional, en nombre del Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y en el mío propio, le agradece al Ingeniero José Lía Morel, por entregar al joven, el cual la Policía Nacional...